... Queridos amigos, aquí estoy una vez más para exponeros otro de los temas de mi libro para salvarte. El tema de hoy va a ser el demonio, el diablo, menudo tema, menudo tema, un tema que no gusta, un tema que molesta, un tema que la gente quisiera desterrar, no creen en él, muchos no creen en el demonio, porque les molesta. Bueno, recuerdo una vez el Papa había hablado del demonio en uno de sus encuentros, una homilía, no me acuerdo en qué fue, el Papa había hablado del demonio. Y en España la televisión hace una encuesta en la calle y pregunta a la gente con el micrófono, van, ¿usted cree en el demonio? Yo no. Otra vez. ¿Usted cree en el demonio? Yo no. ¿Usted cree en el demonio? Anda ya. Total, nadie creía en el demonio. Conclusión del entrevistador. Como ustedes ven, en la calle nadie creía en el demonio. A ver si el Papa cambia de opinión y deja de creer en el demonio. Ustedes ven, esto es, esto es absurdo. Esto es absurdo. Esto es ridículo. La existencia del demonio no depende de lo que diga la calle. La calle que sabe. La calle que sabe. La existencia del demonio depende de lo que diga el que entiende. El Papa sí entiende. El Papa sí sabe si hay demonio o no hay demonio. Pero la calle que sabe. Es como si a mí me duele aquí, me duele aquí, y voy y pregunto a uno por el otro. Oye, oye, en la calle. Oiga, oiga. ¿Usted qué cree? ¿Esto qué será? ¿Un cólico nefrítico o un ataque de apendicitis? La calle que sabe. Oiga, oiga usted. ¿Usted qué opina? ¿Esto qué me duele? ¿Qué será? ¿Un cólico nefrítico o un ataque de apendicitis? La calle que sabe. Si me duele aquí, voy al médico, al que sabe. Y esto será cólico nefrítico o ataque de apendicitis, según diga el que sabe, el médico, no lo que diga la calle. Menuda pamplina. Ir a preguntar a la calle si hay demonio o no hay demonio. Que pregunta el que sabe. El Papa sí sabe que es verdad que hay demonio. La gente que sabe. Y el Papa sabe que hay demonio porque es dogma de fe. Es dogma de fe la existencia del demonio. En mi libro para salvarte, donde he puesto todo lo que sé, lo llamo enciclopedia católica, porque doy doctrina sobre 500 temas, pues le dedico unas páginas al demonio y digo que es dogma de fe, como es lógico. Ah, bueno, también cito a Certi Lange, que tiene una frase feliz, dice, la obra maestra de Satanás ha sido hacer creer a los hombres que no existe. Esa es la obra maestra. Que los hombres se crean que no existe y así no se defienden de él. Pero la existencia de Satanás es dogma de fe. Está definido en el concilio laterense cuarto. Y las palabras del concilio, en opinión del padre Justo Collantes, jesuita, catedrático de teología en la facultad de Granada, en España, dice que las palabras utilizadas en el concilio laterense cuarto son una profesión de fe. Por lo tanto, sabemos que la existencia del demonio es dogma de fe. Está definido por el concilio laterense cuarto. Y además, bueno, ¿y por qué el concilio laterense cuarto dice que es dogma de fe? ¿Por qué? Porque está clarísimo en la Biblia. Está clarísimo en la Biblia. En la Biblia se nos habla del demonio. Gracias. 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 Por lo tanto, no hay duda, hay demonio. Existe el demonio. Y el demonio es persona. No es el mal abstracto, como algunos quieren hacer. No, es el mal abstracto. No, no, es persona. El demonio es persona. ¿Por qué? Nos dice la Biblia que el demonio es pecador. Nos dice la Biblia que el demonio es mentiroso. Son facultades de una persona. El mal abstracto no es mentiroso ni es pecador. Si el demonio es pecador y mentiroso, es porque es persona. Es persona, persona espiritual, persona espiritual. Es que la persona es un ser espiritual inteligente. Y este ser espiritual inteligente, uno de ellos es el demonio. Es persona espiritual. Ahora bien, ¿cómo es espíritu? ¿Cómo pinto yo un espíritu? ¿Por qué? Los espíritus no tienen cuerpo. Hay que pintarlos de alguna manera. Y al demonio lo pintamos con cuernos, con rabo y con un pincho. Así lo pintamos. Pero el demonio ni tiene cuernos, ni tiene rabo, ni tiene pincho. Es un espíritu malo. Ahora yo, para pintar al espíritu malo, el modo de representar al espíritu malo es ponerle cuernos, ponerle un rabo y ponerle un pincho. Pues el demonio es espíritu. Ni tiene cuernos, ni tiene rabo, ni tiene pincho. Lo mismo que, por ejemplo, para representar a los ángeles. ¿Cómo representamos a los ángeles? Pues con alas. Una túnica azul celeste o rosa pálido y con alas. Con alas. Los ángeles no tienen alas. Lo ponemos con alas para representar la agilidad que tienen. Para trasladarse de un sitio a otro. Y como van rapidísimamente de un sitio a otro, lo ponemos con alas. Pero el ángel no tiene alas. Lo que pasa es que, que para trasladarse de uno a otro, lo hacen con una enorme rapidez. Por ejemplo, por ejemplo, yo he llegado aquí, a Estados Unidos, hace dos días. Y he venido de España en avión. He venido en avión. Porque yo no puedo venir volando como un ángel. No puedo venir volando. Vengo en avión. Pero el ángel no necesita avión. Viene él solo. Él solo. Y esta agilidad de los ángeles, esta rapidez que tienen los ángeles para trasladarse de un sitio a otro, le pintamos con alas. Pero ellos no tienen alas. Es un modo de representarlo. Por ejemplo, voy a contar una anécdota que me pasó en una ocasión. Estaba yo haciendo una entrevista de radio. Una radio, en Barcelona en concreto. Y el entrevistador, bueno, hablábamos de la sábana santa, que es mi especialidad. Y el entrevistador, para atacarme la sábana santa y para decir que él no cree en la sábana santa y que, en fin, lo que fuera, pues me dice, Padre, ¿cómo voy yo a creer en la sábana santa si en no sé dónde me enseñaron una pluma del arcángel San Miguel? Le digo, mire usted, esa pluma es falsa. El arcángel San Miguel no tiene plumas. Lo pintamos con alas, pero no tiene alas, no tiene plumas. Por lo tanto, si allí le presentaron una pluma del arcángel San Miguel, esta reliquia es falsa, desde luego. Ahora, el hecho de que haya reliquias falsas no significa que todos sean falsas. Hay que estudiar cada reliquia y ver si tiene garantías de autenticidad. Pero el hecho de que haya reliquias falsas no significa que todas las reliquias sean falsas. La sábana santa es auténtica, reliquia auténtica, estudiada científicamente es auténtica, a pesar de lo del carbono 14, que ya, gracias a Dios, en fin, está cao, está fuera de combate, está arrumbado, está, ¿cómo se dice?, invalidado. La sábana santa es auténtica después de haberse estudiado científicamente. Bien, a lo que voy. Quería decir esto, que no sé dónde presentan una pluma del arcángel San Miguel. Hombre no, el hambre no, el arcángel San Miguel no tiene plumas. Lo pintamos con alas, pero él no tiene plumas. De manera que el demonio, el demonio es un espíritu malo al que representamos con cuerno, con rabo y con picho. Es espíritu malo, pero es persona, es persona. El catecismo, el nuevo catecismo de la Iglesia Católica, lo representan como persona. Bien, pues, voy a contar otra anécdota que me pasó a mí en España, en la televisión vasca. Me invitaron a la televisión vasca a tener un debate, me enfrentaron pues a un médico, a un catedrático y a un periodista. Ninguno de ellos creyeron el demonio y todos contra mí. Yo defendía el demonio pues como dogma de fe y como realidad. Bueno, y ellos me atacaban, ¿verdad? y por ejemplo, el médico me decía no, el demonio no existe, todos son alucinaciones de la gente. No, el demonio no existe, todos son alucinaciones de la gente, la gente tiene alucinaciones y bevisiones y nada, pero el demonio es mentira, el demonio no existe, decía el médico y yo le contestaba. Mire usted, estoy de acuerdo que hay muchas alucinaciones, hay mucha gente que ve demonios y no hay tales o que se lo inventa, se lo inventa también. Hay gente que por protagonismo para no sé qué, pues bien, se inventa historias o lo sueña o lo que sea. O sea, hay muchas alucinaciones. Ahora, esto no quita que haya casos reales de, nos consta que hay casos reales de intervención diabólica y puse dos ejemplos. Por ejemplo, voy a poner un caso irreal donde veían demonios que no existen, que fueron auténtica imaginación. Por ejemplo, yo leí un libro del padre, un padre jesuita mexicano, Carlos María Heredia. Este hombre era parapsicólogo, era especialista en temas de parapsicología, temas paranormales. y cuenta el padre que en una vez le llamaron para que investigara un caso de una casa endemoniada. Había una casa endemoniada, era una casa de huéspedes y la dueña de la casa fue al padre Heredia a decirle, mire usted, mi casa está endemoniada, a mí los huéspedes se me van porque dicen que a las doce de la noche en la cabecera de su cama oyen unos golpes unos golpes y se me van los huéspedes y el nuevo no sabe lo del anterior y sin embargo me dice que a las doce de la noche oyen unos golpes en la cabecera de su cama y se va asustado y viene otro que no sabe nada de los anteriores y me dice oiga que a las doce de la noche oigo unos golpes en la cabecera de mi cama y se van asustados total la mujer convencida de que su casa está endemoniada y va al padre Heredia a ver que en fin que le exorcice que echa el demonio de su casa y el padre Heredia con mucho sentido común antes de pensar que se trata de un caso de diabólico pues empieza a investigar a ver que a ver que pasa aquí a ver que hay y estudia la casa y por fuera de la casa se da cuenta que hay una viga una viga que va desde desde abajo hasta arriba la cruz así en diagonal una viga muy grande y en el extremo de abajo va a la cabecera de la cama de estos huéspedes que decían que la casa está endemoniada y en la parte de arriba en la otra punta la viga da a una guardilla donde vivía vivía un viejo que fumaba en pipa y todos los días a las doce de la noche al acostarse vaciaba su pipa dando golpes en la viga y estos golpes se transmiten por la viga a la cabecera de la cama del otro y el otro que no sabe nada del viejo que fuma en pipa al oír los golpes piensa que es el demonio no hombre no de demonio nada un viejo que fuma en pipa y vacía su pipa dando golpes en la punta de la viga por lo tanto digo este caso como otros muchos es decir hay muchos casos donde la gente ve demonios y no hay tales es pura imaginación por lo tanto acepto que no todo lo que la gente llama demonio es demonio a veces hay fraudes hay alucinaciones hay imaginaciones lo que sea pero pero hay casos reales hay casos reales por ejemplo yo a mi me consta por especialistas en parapsicología que el juego de la huija es diabólico me lo han dicho a mi eso de de jugar a a ver que dice no a ver como se mueve la copa no a ver el juego de la huija es diabólico me lo han dicho a mi especialistas en parapsicología intervención diabólica en el juego de la huija ¿verdad? esto es muy serio esto es muy serio que no es una tontería el juego de la huija aunque en algunos sitios ya creo que está ya ha pasado pero en algunos sitios en fin había muchos jóvenes aficionados al juego de la huija pues hay que saber que ha habido intervenciones diabólicas en el juego de la huija otro ejemplo supongo que habéis oído hablar por lo menos o habéis visto la película el exorcista la película el exorcista está sacada de una novela y la novela de un hecho real y tengo datos indiscutibles de la realidad del hecho real que se cuenta en el exorcista eso nos dijo a mi pues nada menos un padre superior mío el padre Juan Antonio Sobrino que era padre provincial de los jesuitas en Andalucía y estuvo aquí en Estados Unidos en Washington cuando era becario era capellán de los becarios y él vivía en la universidad de Georgetown que tenemos los jesuitas en Washington y allí en la universidad de Georgetown estaba el padre protagonista del caso del exorcista no el que hizo la película la película se basa en un hecho real y el auténtico exorcista que la película la representa un artista el auténtico exorcista del caso real del exorcismo vivía en Georgetown y el padre sobrino me dijo a mi que ha tenido en sus manos toda la documentación del hecho un hecho real de posición diabólica la única diferencia me dijo a mi el padre sobrino que el hecho real fue un niño y en la película ponen una niña eso no tiene importancia pero que la novela del exorcista y la película del exorcista están basados en un hecho real que existió y el padre sobrino me dijo a mi que el había hablado con el padre que hizo el exorcismo en este caso por lo tanto hay que saber que realmente pues si hay casos de posesión diabólica hay casos el demonio interviene el demonio no solo existe sino que interviene y hay que saberlo hay que saberlo por cierto en este debate de la televisión vasca además del médico que me decía esto de las ilusiones pues el otro el periodista me decía ¡ah! lo del demonio es mentira eso es un cuento para asustar a las viejas eso es el demonio no sé qué es un invento de curas le dije le dije oiga usted de ninguna manera la iglesia cuando habla del demonio no quiere asustar quiere avisar que es distinto quiere informar que es distinto la iglesia avisa ¡hay demonio! usted no quiere hacer caso es su problema allá usted la iglesia la avisa ¡hay demonio! usted no quiere hacer caso usted verá no pretendo asustar pretendo avisar y le puse este ejemplo y mire usted usted va a poner una carretera en su coche y de repente un cartel carretera cortada fuente hundido le dije a mí me van a asustar con cartelitos ¡qué tontería de cartelitos! a mí no me asusta nadie anda ya yo no hago caso del cartelito muy bien no hago usted caso del cartelito siga usted a 120 toda la curva puente hundido al agua ¡al agua! el cartelito no es para asustarle es para avisarle oiga usted carretera cortada puente hundido no quiere usted hacer caso es su problema allá usted allá usted se va a encontrar con la verdad por no hacer caso porque y a este mismo que le hice esta objeción le dije usted no quiere hacer caso del aviso bueno allá usted usted verá pasado mañana se entera usted hombre en cuanto se muera se entera en cuanto se muera se entera le dije yo pasado mañana en total cuatro días que vivimos y le dije estas palabras pasado mañana se entera usted si es verdad o no es verdad lo del demonio resulta que los 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 contertulios en el debate vivíamos en el mismo hotel y aunque en el debate discutíamos pero en fin todos los caballeros y bien educados al final nos damos la mano y tan amigos y nos vamos al hotel y al día siguiente vivíamos todos en el mismo hotel en el desayuno que era autoservicio y estábamos allí sirviéndonos el desayuno escogiendo lo que queríamos desayunar y viene él y coincidimos allí en el hotel para servirnos el desayuno y me pregunta me pregunta él oiga padre como ha dormido usted le digo pues muy bien de un tirón mire pues yo no he pegado ojo y le digo el demonio el demonio nos echamos a reír los dos pero claro le hizo tilín le hizo tilín cuando le digo usted no quiere el demonio se va a enterrar hombre pasado mañana se entera usted yo decía pasado mañana en sentido de que la vida termina pronto pero lo entro y al pie de la letra y no pega ojo el demonio el demonio nos echamos a reír el demonio existe y el demonio actúa y hoy por desgracia y hoy por desgracia ah bueno y me dijo la me dijo la la entrevistadora oiga padre y que armas tenemos para defendernos del demonio y le digo yo dos una la oración y otra el crucifijo el demonio huye del crucifijo yo siempre llevo en el bolsillo un un crucifijo porque la mejor arma para defenderte del demonio el crucifijo el demonio huye del crucifijo la mejor manera de 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 defenderte del demonio la oración y el crucifijo y tranquilo que el demonio es un perro atado solo muerde al que se le acerca dice San Agustín el demonio es un perro atado solo muerde al que se le acerca si tú no te acercas él no te muerde pero hoy hoy por desgracia hay mucha afición al demonio hay sectas satánicas hay canciones satánicas es inconcebible que haya gente que se aficiona al demonio y hay gente que se acerca al demonio yo suelo decir si tú buscas al demonio en la vida no te extrañes si en la hora de la muerte él viene a por ti no te extrañes porque si tú en la vida lo has buscado en la hora de la muerte él vendrá a que te vayas con él para siempre por lo tanto termino diciendo el demonio existe el demonio actúa pero el demonio solo muerde al que se le acerca por lo tanto tengamos la sensatez de no acercarnos al demonio no darle entrada en nuestra vida para que en la hora de la muerte no venga él a buscar lo van a asustar con cartelitos que tontería de cartelitos a mí no me asusta nadie anda ya yo no hago caso del cartelito muy bien no haga usted caso del cartelito siga usted a 120 toda la curva puente hundido al agua al agua el cartelito no es para asustarle es para avisarle oiga usted carretera cortada puente hundido no quiere usted hacer caso es su problema allá usted allá usted se va a encontrar con la verdad por no hacer caso porque ya este mismo que le hice esta objeción le dije usted no quiere hacer caso del aviso bueno allá usted usted verá pasado mañana se entera usted hombre en cuanto se muera se entera en cuanto se muera se entera le dije yo pasado mañana en total cuatro días que vivimos y le dije estas palabras pasado mañana se entera usted si es verdad o no es verdad lo del demonio resulta que los 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 contertulios en el debate vivíamos en el mismo hotel y aunque en el debate discutíamos pero en fin todos los caballeros y bien educados al final nos damos la mano y tan amigos y nos vamos al hotel y al día siguiente vivíamos todos en el mismo hotel en el desayuno que era autoservicio y estábamos allí sirviéndonos el desayuno escogiendo lo que queríamos desayunar y viene él y coincidimos allí en el hotel para servirnos el desayuno y me pregunta me pregunta él oiga padre ¿cómo ha dormido usted? le digo pues muy bien de un tirón mire pues yo no he pegado ojo y le digo ¡el demonio! ¡el demonio! nos echamos a reír los dos pero claro le hizo tilín le hizo tilín cuando le digo usted no quiere el demonio se va a enterrar hombre pasado mañana se enteró usted yo decía pasado mañana en sentido de que la vida termina pronto pero lo entro y al pie de la letra y no pega ojo ¡el demonio! el demonio nos echamos a reír el demonio existe y el demonio actúa y hoy por desgracia ah bueno y me dijo la me dijo la la entrevistadora oiga padre ¿y qué armas tenemos para defendernos del demonio? y le digo yo dos una la oración y otra el crucifijo el demonio huye del crucifijo yo siempre llevo en el bolsillo un crucifijo porque la mejor arma para defenderte del demonio el crucifijo el demonio huye del crucifijo la mejor manera de de ¿heis visto la película El exorcista? la película El exorcista está sacada de una novela y la novela de un hecho real y tengo datos indiscutibles de la realidad del hecho real que se cuenta en El exorcista eso nos dijo a mí pues nada menos un padre superior mío el padre Juan Antonio Sobrino que era padre provincial de los jesuitas en Andalucía y estuvo aquí en Estados Unidos en Washington cuando era becario era capellán de los becarios y él vivía en la universidad de Georgetown que tenemos los jesuitas en Washington y allí en la universidad de Georgetown estaba el padre protagonista del caso del exorcista no el que hizo la película la película se basa en un hecho real y el auténtico exorcista que la película la representa un artista el auténtico exorcista del caso real del exorcismo vivía en Georgetown y el padre sobrino me dijo a mí que ha tenido en sus manos toda la documentación del hecho un hecho real de posición diabólica la única diferencia me dijo a mí el padre sobrino que el hecho real fue un niño y en la película ponen una niña eso no tiene importancia pero que la novela del exorcista y la película del exorcista están basados en un hecho real que existió y el padre sobrino me dijo a mí que él había hablado con el padre que hizo el exorcismo en este caso por lo tanto hay que saber que realmente pues sí hay casos de posesión diabólica hay casos el demonio interviene el demonio no sólo existe sino que interviene y hay que saberlo hay que saberlo por cierto en este debate de la televisión vasca además del médico que me decía esto de las ilusiones pues el otro el periodista me decía lo del demonio es mentira eso es un cuento para asustar a las viejas eso es el demonio no sé qué es un invento de curas le dije le dije oiga usted de ninguna manera la iglesia cuando habla del demonio no quiere asustar quiere avisar que es distinto quiere informar que es distinto la iglesia avisa hay demonio usted no quiere hacer caso es su problema allá usted la iglesia la misa hay demonio usted no quiere el caso usted verá no pretendo asustar pretendo avisar y le puse este ejemplo y mire usted usted va a poner una carretera en su coche de endicitis oiga oiga usted usted qué opina esto que me duele qué será un cólico nefrítico o un ataque de endicitis la calle que sabe si me duele aquí voy al médico al que sabe y esto será código nefrítico o ataque de endicitis según diga el que sabe el médico no lo que diga la calle menuda pamplina ir a preguntar a la calle si hay demonio o no hay demonio que pregunta al que sabe el papa sí sabe que es verdad que hay demonio la gente que sabe y el papa sabe que hay demonio porque es dogma de fe es dogma de fe la existencia del demonio en mi libro para salvarte donde he puesto todo lo que sé lo llamo enciclopedia católica porque doy doctrina sobre 500 temas pues le dedico unas páginas al demonio y digo que es dogma de fe como es lógico ah bueno también cito a certilange que que tiene una frase feliz dice la obra maestra de satanás ha sido hacer creer a los hombres que no existe esa es la obra maestra que los hombres se crean que no existe y así no se defienden de él pero la existencia de satanás es dogma de fe está definido en el concilio lateranense cuarto y las palabras del concilio en opinión del padre justo collantes jesuita catedrático de teología en la facultad de granada en españa dice dice que las palabras utilizadas en el concilio lateranense cuarto son una profesión de fe por lo tanto sabemos que la existencia del demonio es dogma de fe está definido por el concilio lateranense cuarto y además bueno y por qué el concilio lateranense cuarto dice que es dogma de fe porque está clarísimo en la biblia está clarísimo en la biblia en la biblia se nos habla del demonio pues como dogma de fe y como realidad bueno y ellos me atacaban ¿verdad? y por ejemplo el médico me decía no el demonio no existe todas son alucinaciones de la gente no el demonio no existe entonces son alucinaciones de la gente la gente tiene alucinaciones y ve visiones y nada pero el demonio es mentira el demonio no existe decía el médico y yo le contesté mire usted estoy de acuerdo que hay muchas alucinaciones hay mucha gente que ve demonios y no hay tales o que se lo inventa se lo inventa también hay gente que por protagonismo para no sé qué por pues bien se inventa historias o lo sueña o lo que sea o sea hay muchas alucinaciones ahora esto no quita que haya casos reales de nos consta que hay casos reales de intervención diabólica y puse dos ejemplos por ejemplo voy a poner un caso irreal donde veían demonios que no existen que fueron auténtica imaginación por ejemplo yo leí un libro del padre un padre jesuita mexicano carlos maría heredia este hombre era parapsicólogo era especialista en temas de parapsicología temas paranormales y cuenta el padre que en una vez le llamaron para que investigara un caso de una una casa endemoniada había una casa endemoniada era una casa de huéspedes y la dueña de la casa fue al padre heredia a decirle mire usted mi casa está endemoniada a mi los huéspedes se me van porque dicen que a las 12 de la noche en la cabecera de su cama oyen unos golpes unos golpes y y se me van los huéspedes y el nuevo no sabe lo del anterior y sin embargo me dice que a las 12 de la noche oye unos golpes en la cabecera de su cama y se va asustado y viene otro que no sabe nada de los anteriores y me dice oiga que a las 12 de la noche oigo unos golpes en la cabecera de mi cama y y se van asustados total la mujer convencida de que su casa estaba endemoniada y va al padre heredia a a ver que en fin que le que le exorcice que echa el demonio de su casa y el padre heredia con mucho sentido común antes de pensar que se trata de un caso de diabólico pues empieza a investigar a ver que a ver que pasa aquí a ver que hay y estudia la casa y por fuera de la casa se da cuenta que hay una viga por lo tanto no hay duda hay demonio existe el demonio y el demonio es persona no es el mal abstracto como algunos quieren hacer no es el mal no no es persona el demonio es persona porque nos dice la biblia que el demonio es pecador nos dice la biblia que el demonio es mentiroso son facultades de una persona el mal abstracto no es mentiroso ni es pecador si el demonio es pecador y mentiroso es porque es persona es persona persona espiritual persona espiritual es que la persona es un ser espiritual inteligente y este ser espiritual inteligente uno de ellos es el demonio es persona espiritual ahora bien como es espíritu como pinto ya un espíritu porque los espíritus no tienen cuerpo hay que pintarlos de alguna manera y al demonio lo pintamos con cuernos con rabo y con un pincho así lo pintamos pero el demonio ni tiene cuernos ni tiene rabo ni tiene pincho es un espíritu malo ahora yo para pintar al espíritu malo el modo de representar al espíritu malo es ponerle cuernos ponerle un rabo y ponerle un pincho pues el demonio es espíritu ni tiene cuernos ni tiene rabo ni tiene pincho lo mismo que por ejemplo para representar a los ángeles ¿cómo representamos a los ángeles? pues con alas ¿eh? una túnica azul celeste o rosa pálido y con alas con alas los ángeles no tienen alas lo ponemos con alas para representar la agilidad que tienen para trasladarse de un sitio a otro y como van rapidísimamente de un sitio a otro lo ponemos con alas pero el ángel no tiene alas lo que pasa es que para trasladarse de uno a otro lo hacen con una enorme rapidez por ejemplo por ejemplo yo he llegado aquí a Estados Unidos hace dos días y he venido de España en avión pero el hecho de que haya reliquias falsas no significa de que todas las reliquias sean falsas la Sombra Santa es auténtica reliquia auténtica estudiada científicamente es auténtica a pesar de lo del carbono 14 que ya gracias de Dios en fin está cao está fuera de combate está arrumbado está ¿cómo se dice? invalidado la Sombra Santa es auténtica después de haberse estudiado científicamente bien a lo que voy quería decir esto que no sé dónde presentan una pluma del arcángel San Miguel hombre no hombre no el arcángel San Miguel no tiene plumas lo pintamos con alas pero él no tiene plumas de manera que el demonio el demonio es un espíritu malo al que representamos con cuerno con rabo y con picho es espíritu malo pero es persona es persona el catecismo el nuevo catecismo de la iglesia católica lo representan como persona bien pues voy a contar otra anécdota que me pasó a mí en España en la televisión vasca me invitaron a la televisión vasca a tener una un un debate ¿eh? me enfrentaron pues a un médico a un catedrático y a un periodista ninguno de ellos querían el demonio y todos contra mí yo defendía el demonio pues como como dogma de fe y como realidad bueno y ellos me atacaban ¿verdad? y por ejemplo el médico me decía no el demonio no existe todos son alucinaciones de la gente no el demonio no existe todos son alucinaciones de la gente la gente tiene alucinaciones y bevisiones y nada pero el demonio es mentira el demonio no existe decía el médico y yo le contestaba mire usted estoy de acuerdo que hay muchas alucinaciones hay mucha gente que ve demonios y no hay tales o que se lo inventa se lo inventa también hay gente que por protagonismo para no sé qué pues bien se inventa historias o lo sueña o lo que sea o sea hay muchas alucinaciones ahora esto no quita que haya casos reales de nos consta que hay casos reales de intervención diabólica y puse dos ejemplos por ejemplo voy a poner un caso irreal donde veían demonios que no existen que fueron auténtica imaginación por ejemplo yo leí un libro del padre un padre jesuita mexicano Carlos María Heredia por lo tanto no hay duda hay demonio existe el demonio y el demonio es persona no es el mal abstracto como algunos quieren hacer no es el mal no no es persona el demonio es persona porque nos dice la biblia que el demonio es pecador nos dice la biblia que el demonio es mentiroso son facultades de una persona el mal abstracto no es mentiroso ni es pecador si el demonio es pecador y mentiroso es porque es persona es persona persona espiritual persona espiritual es que la persona es un ser espiritual inteligente y este ser espiritual inteligente uno de ellos es el demonio es persona espiritual ahora bien como es espíritu como pinto ya un espíritu porque los espíritus no tienen cuerpo hay que pintarlos de alguna manera y al demonio lo pintamos con cuernos con rabo y con un pincho así lo pintamos pero el demonio ni tiene cuernos ni tiene rabo ni tiene pincho es un espíritu malo ahora yo para pintar al espíritu malo el modo de representar al espíritu malo es ponerle cuernos poner un rabo y ponerle un pincho pues el demonio es espíritu ni tiene cuernos ni tiene rabo ni tiene pincho lo mismo que por ejemplo para representar a los ángeles ¿cómo representamos a los ángeles? pues con alas ¿eh? una túnica azul celeste o rosa pálido y con alas con alas los ángeles no tienen alas lo ponemos con alas para representar la agilidad que tienen para trasladarse de un sitio a otro y como van rapidísimamente de un sitio a otro lo ponemos con alas pero el ángel no tiene alas lo que pasa es que que para trasladarse de uno a otro lo hacen con una enorme rapidez por ejemplo por ejemplo yo he llegado aquí a Estados Unidos hace dos días y he venido de España en avión pero el hecho de que haya reliquias falsas no significa de que todas las reliquias sean falsas la Sombra Santa es auténtica reliquia auténtica estudiada científicamente es auténtica a pesar de lo del carbono 14 que ya gracias de Dios en fin está cao está fuera de combate está arrumbado está como se dice invalido allá usted la iglesia la avisa ¡ay demonio! usted no ha que ver caso usted verá no pretendo asustar pretendo avisar y le puse este ejemplo y mire usted usted va a poner una carretera en su coche endicitis oiga oiga usted usted que opina esto que me duele que será un cólico nefrítico o un ataque de endicitis la calle que sabe si me duele aquí voy al médico al que sabe y esto será código nefrítico o ataque de endicitis según diga el que sabe el médico no lo que diga la calle menuda pamplina ir a preguntar a la calle si hay demonio o no hay demonio que pregunta al que sabe el papa si sabe que es verdad que hay demonio la gente que sabe y el papa sabe que hay demonio porque es dogma de fe es dogma de fe la existencia del demonio en mi libro para salvarte donde he puesto todo lo que sé lo llamo enciclopedia católica porque doy doctrina sobre 500 temas pues le dedico unas páginas al demonio y digo que es dogma de fe como es lógico ah bueno también cito a certilange que que tiene una frase feliz dice la obra maestra de satanás ha sido hacer creer a los hombres que no existe esa es la obra maestra que los hombres se crean que no existe y así no se defienden de él pero la existencia de satanás es dogma de fe está definido en el concilio laterense cuarto y las palabras del concilio en opinión del padre justo collantes jesuita catedrático de teología en la facultad de granada en españa dice que las palabras utilizadas en el concilio laterense cuarto son una profesión de fe por lo tanto sabemos que la existencia del demonio es dogma de fe está definido por el concilio laterense cuarto y además bueno y por qué el concilio laterense cuarto dice que es dogma de fe porque está clarísimo en la biblia está clarísimo en la biblia en la biblia se nos habla del demonio el arcángel san miguel le digo mire usted esa pluma es falsa el arcángel san miguel no tiene plumas lo pintamos con alas pero no tiene alas no tiene plumas por lo tanto si allí le presentaron una pluma del arcángel san miguel esta reliquia es falsa desde luego ahora el hecho de que haya reliquias falsas no significa que todos sean falsas hay que estudiar cada reliquia y ver si tiene garantías de autenticidad pero el hecho de que haya reliquias falsas no significa que todas las reliquias sean falsas la sabra santa es auténtica reliquia auténtica estudiar científicamente es auténtica a pesar de lo del carbono 14 que ya gracias de Dios en fin está cao está fuera de combate está arrumbado está como se dice invalidado la sabra santa es auténtica después de haberse estudiado científicamente bien a lo que voy quería decir esto que no sé dónde presentan una pluma del arcángel salmiguel hombre no el hombre no el arcángel salmiguel no tiene plumas lo pintamos con alas pero él no tiene plumas de manera que el demonio el demonio es un espíritu malo al que representamos con cuerno con rabo y con picho es espíritu malo pero es persona es persona el catecismo el nuevo catecismo de la iglesia católica lo representan como persona bien pues voy a contar otra anécdota que me pasó a mí en España en la televisión vasca me invitaron a la televisión vasca a a tener una un un debate eh me enfrentaron pues a un médico a un catedrático y a un periodista ninguno de ellos querían el demonio y todos contra mí yo defendía el demonio pues como como dogma de fe y como realidad bueno y ellos me atacaban ¿verdad? y por ejemplo el médico me decía eh no el demonio no existe todos son alucinaciones de la gente eh no el demonio no existe todos son alucinaciones de la gente la gente tiene alucinaciones y ve visiones y nada pero el demonio es mentira el demonio no existe decía el médico y yo le contestaba mire usted estoy de acuerdo que hay muchas alucinaciones hay mucha gente que ve demonios y no hay tales o que se lo inventa se lo inventa también hay gente que por protagonismo para no sé qué pues bien se inventa historias con 어떤 el demonio que acolonizó sea oo cuando la el o Gracias. Por lo tanto, no hay duda, hay demonio, existe el demonio. Y el demonio es persona, no es el mal abstracto, como algunos quieren hacer. No, es el mal abstracto, no, no, es persona. El demonio es persona. Porque nos dice la Biblia que el demonio es pecador. Nos dice la Biblia que el demonio es mentiroso. Son facultades de una persona. El mal abstracto no es mentiroso ni es pecador. Si el demonio es pecador y mentiroso, es porque es persona. Es persona, persona espiritual. Persona espiritual. Es que la persona es un ser espiritual inteligente. Y este ser espiritual inteligente, uno de ellos, es el demonio. Es persona espiritual. Ahora bien, ¿cómo es espíritu? ¿Cómo pinto ya un espíritu? Porque los espíritus no tienen cuerpo. Hay que pintarlos de alguna manera. Y al demonio lo pintamos con cuernos, con rabo y con un pincho. Así lo pintamos. Pero el demonio ni tiene cuernos. Puente hundido. No quiero usted hacer caso. Es su problema. Allá usted. Allá usted. Se va a encontrar con la verdad. Por no hacer caso. Porque ya este mismo que le hice esta objeción, le dije. Usted no quiere hacer caso del aviso. Bueno, allá usted. Usted verá. Pasado mañana se entera a este hombre. En cuanto se muera se entera. En cuanto se muera se entera. Le dije yo. Pasado mañana. En total, cuatro días que vivimos. Y le dijo estas palabras. Pasado mañana se entera usted si es verdad o no es verdad lo del demonio. Resulta que los contertulios en el debate vivíamos en el mismo hotel. Y aunque en el debate discutíamos. Pero en fin, todos los caballeros y bien educados. Al final nos damos la mano. Y tan amigos y nos vamos al hotel. Y al día siguiente vivíamos todos en el mismo hotel en el desayuno que era autoservicio. Y estábamos allí sirviéndonos el desayuno. Escogiendo lo que queríamos desayunar. Y viene él. Y coincidimos allí en el hotel para servirnos el desayuno. Y me pregunta, me pregunta él. Oiga padre. ¿Cómo ha dormido usted? Y le digo. Pues muy bien. De un tirón. Mire. Pues yo no he pegado ojo. Y le digo. ¡El demonio! ¡El demonio! Nos echamos a reír los dos. Pero claro. Le hizo tilín. Le hizo tilín. Cuando le digo. Usted no quiere el demonio. Se va a enterar hombre. Pasado mañana. Se enteró usted. Yo decía pasado mañana. En sentido de que la vida termina pronto. Pero lo entiendo al pie de la letra. Y no pega ojo. ¡El demonio! El demonio. Nos echamos a reír. El demonio existe. Y el demonio actúa. Y hoy por desgracia. Gracias. Ah bueno. Y me dijo la entrevistadora. Oiga padre. ¿Y qué armas tenemos para defendernos del demonio? Y le digo yo. Dos. Una. La oración. Y otra. El crucifijo. El demonio huye del crucifijo. Yo siempre llevo en el bolsillo un crucifijo. Porque la mejor arma para defenderte del demonio es el crucifijo. El demonio huye del crucifijo. La mejor manera de... He visto la película El exorcista. La película El exorcista está sacada de una novela. Y la novela de un hecho real. Y tengo datos indiscutibles de la realidad del hecho real que se cuenta en El exorcista. Eso nos dijo a mí, pues nada menos un padre superior mío. El padre Juan Antonio Sobrino, que era el padre provincial. De los jesuitas en Andalucía. Y estuvo aquí en Estados Unidos, en Washington. Cuando era becario. Era capellán de los becarios. Y él vivía en la universidad de Georgetown. Que tenemos los jesuitas en Washington. Y allí en la universidad de Georgetown. Estaba el padre protagonista del caso del exorcista. No el que hizo la película. La película se basa en un hecho real. Y el auténtico exorcista. Que la película la representa un artista. El auténtico exorcista del caso real del exorcismo. Vivía en Georgetown. Y el padre sobrino me dijo a mí. Que ha tenido en sus manos toda la documentación del hecho. Un hecho real de posición diabólica. La única diferencia. Me dijo a mí el padre sobrino. Que el hecho real fue un niño. Y en la película ponen una niña. Eso no tiene importancia. Pero que la novela del exorcista. Y la película del exorcista. Están basados en un hecho real. Que existió. Y el padre sobrino me dijo a mí. Que él había hablado con el padre. Que hizo el exorcismo. En este caso. Por lo tanto. Hay que saber. Que realmente. Pues sí. Hay casos de posesión diabólica. Hay casos. El demonio interviene. El demonio no solo existe. Sino que interviene. Y hay que saberlo. Hay que saberlo. Por cierto. En este debate. De la televisión vasca. Además del médico. Que me decía esto de las ilusionaciones. Pues el otro. El periodista. Me decía. Ah. Lo del demonio es mentira. Eso es un cuento. Para asustar. A las viejas. Es el demonio no sé qué. Es un invento de curas. Le dije. Le dije. Oiga usted. De ninguna manera. La iglesia cuando habla del demonio. No quiere asustar. Quiere avisar. Que es distinto. Quiere informar. Que es distinto. La iglesia avisa. Hay demonio. Usted no quiere hacer caso. Es su problema. Allá usted. La iglesia le avisa. Hay demonio. Usted no quiere hacer caso. Usted verá. No pretendo asustar. Pretendo avisar. Y le puse este ejemplo. Y mire usted. Usted va a poner una carretera. En su coche. En definitis. Oiga. Oiga usted. Usted qué opina. Este. Por ejemplo. Por ejemplo. Yo he llegado aquí. A Estados Unidos. Hace dos días. Y he venido de España en avión. Pero el hecho de que haya reliquias falsas. No significa. De que todas las reliquias sean falsas. La Sombra Santa. Es auténtica. Reliquia auténtica. Estudiar científicamente es auténtica. A pesar de lo del carbono 14. Que ya gracias de Dios. En fin. Está cao. Está fuera de combate. Está arrumbado. Está. ¿Cómo se dice? Invalidado. La Sombra Santa es auténtica. Después de haberse estudiado científicamente. Bien. A lo que voy. Quería decir esto. Que no sé dónde. Presentan una pluma. Del arcángel San Miguel. Hombre no. Hombre no. El arcángel San Miguel no tiene plumas. Lo pintamos con alas. Pero él no tiene plumas. De manera que el demonio es un espíritu malo al que representamos con cuerno, con rabo y con picho. Es espíritu malo. Pero es persona. Es persona. El catecismo, el nuevo catecismo de la Iglesia Católica lo representa como persona. Bien. Bueno, pues voy a contar otra anécdota que me pasó a mí en España en la televisión vasca. Me invitaron a la televisión vasca a tener un debate. Me enfrentaron a un médico, a un catedrático y a un periodista. Ninguno de ellos creyó en el demonio. Y todos contra mí. Yo defendía al demonio como dogma de fe y como realidad. Bueno, ellos me atacaban, ¿verdad? Y, por ejemplo, el médico me decía, no, el demonio no existe. Todos son alucinaciones de la gente. No, el demonio no existe. Todos son alucinaciones de la gente. La gente tiene alucinaciones y bevisiones y nada, pero el demonio es mentira. El demonio no existe. Decía el médico. Y yo le contestaba. Mire usted. Estoy de acuerdo que hay muchas alucinaciones. Hay mucha gente que ve demonios y no hay tales. O que se lo inventa. Se lo inventa también. Hay gente que por protagonismo, para no sé qué, pues bien, se inventa historias o lo sueña o lo que sea. O sea, hay muchas alucinaciones. Ahora, esto no quita que haya casos reales. De, nos consta que hay casos reales de intervención diabólica. Y puse dos ejemplos. Por ejemplo, voy a poner un caso irreal. Donde veían demonios que no existen. Presentan una pluma del arcángel de San Miguel. Hombre, no. Hombre, no. El arcángel de San Miguel no tiene plumas. Lo pintamos con alas, pero él no tiene plumas. De manera que el demonio, el demonio es un espíritu malo al que representamos con cuerno, con rabo y con picho. Es espíritu malo, pero es persona. Es persona. El catecismo, el nuevo catecismo de la Iglesia Católica, lo representa como persona. Bien. Bueno, pues voy a contar otra anécdota que me pasó a mí en España, en la televisión vasca. Me invitaron a la televisión vasca a tener un debate. Me enfrentaron a un médico, a un catedrático y a un periodista. Ninguno de ellos creyeron el demonio. Y todos contra mí. Yo defendía al demonio, pues como dogma de fe y como realidad. Bueno, y ellos me atacaban, ¿verdad? Y, por ejemplo, el médico me decía, no, el demonio no existe. Todos son alucinaciones de la gente. No, el demonio no existe. Todos son alucinaciones de la gente. La gente tiene alucinaciones y bevisiones y nada, pero el demonio es mentira, el demonio no existe. Decía el médico. Y yo le contestaba. Mire usted, estoy de acuerdo que hay muchas alucinaciones. Hay mucha gente que ve demonios y no hay tales. O que se lo inventa. Se lo inventa también. Hay gente que por protagonismo, para no sé qué, pues bien, se inventa historias o lo sueña o lo que sea. O sea, hay muchas alucinaciones. Ahora, esto no quita que haya casos reales. De, nos consta que hay casos reales de intervención diabólica. Y puse dos ejemplos. Por ejemplo, voy a poner un caso irreal, donde veían demonios que no existen, que fueron auténtica imaginación. Por ejemplo, yo leí un libro del padre, un padre jesuita mexicano, Carlos María Heredia. Este hombre era parapsicólogo, era especialista en temas de parapsicología, temas paranormales. Y cuenta el padre que en una vez le llamaron para que investigara un caso de una casa endemoniada. Había una casa endemoniada, era una casa de huéspedes, y la dueña de la casa fue al padre Heredia a decirle, mire usted, mi casa está endemoniada. A mí, los de uno, que era autoservicio, y estábamos allí sirviéndonos el desayuno, escogiendo lo que queríamos desayunar, y viene él, y coincidimos allí en el hotel para servirnos el desayuno. Y me pregunta, me pregunta él, oiga padre, ¿cómo ha dormido usted? Y le digo, pues muy bien, de un tirón. Mire, pues yo no he pegado ojo. Y le digo, ¡el demonio! ¡El demonio! Nos echamos a reír los dos. Pero claro, le hizo tilín, le hizo tilín. Cuando le digo, usted no quiere el demonio, se va a enterrar hombre, pasado mañana se enteró usted. Yo decía, pasado mañana, en sentido de que la vida termina pronto, pero lo he entendido al pie de la letra, y no pega ojo. ¡El demonio! El demonio. Nos echamos a reír. El demonio existe, y el demonio actúa. Y hoy, por desgracia, ah, bueno, y me dijo la, me dijo la, la entrevistadora, oiga padre, ¿y qué armas tenemos para defendernos del demonio? Y le digo yo, dos, una, la oración, y otra, el crucifijo. El demonio huye del crucifijo. Yo siempre llevo en el bolsillo un crucifijo, porque la mejor arma para defenderte del demonio, el crucifijo. El demonio huye del crucifijo. La mejor manera de defenderte del demonio, la oración y el crucifijo. Y tranquilo, que el demonio es un perro atado. Solo muerde al que se le acerca, dice San Agustín. El demonio es un perro atado. Solo muerde al que se le acerca. Si tú no te acercas, él no te muerde. Pero hoy, hoy, por desgracia, hay mucha afición al demonio. Hay sectas satánicas. Hay canciones satánicas. Es inconcebible que haya gente que se aficiona al demonio. Y hay gente que se acerca al demonio. Yo suelo decir, si tú buscas al demonio en la vida, no te extrañes. Si en la hora de la muerte, él viene a por ti. No te extrañes. Porque si tú en la vida lo has buscado, en la hora de la muerte, él vendrá a que te vayas con él para siempre. Por lo tanto, termino diciendo, el demonio existe. El demonio actúa. Pero el demonio solo muerde al que se le acerca. Por lo tanto, tengamos la sensatez de... No huye del crucifijo. Yo siempre llevo en el bolsillo un crucifijo. Porque la mejor arma para defenderte del demonio, el crucifijo. El demonio huye del crucifijo. La mejor manera de defenderte del demonio, la oración y el crucifijo. Y tranquilo, que el demonio es un perro atado. Solo muerde al que se le acerca. Dice San Agustín. El demonio es un perro atado. Solo muerde al que se le acerca. Si tú no te acercas, él no te muerde. Pero hoy, hoy, por desgracia, hay mucha afición al demonio. Hay sectas satánicas. Hay canciones satánicas. Es inconcebible que haya gente que se aficiona al demonio. Y hay gente que se acerca al demonio. Yo suelo decir, si tú buscas al demonio en la vida, no te extrañes. Si en la hora de la muerte, él viene a por ti. No te extrañes. Porque si tú en la vida lo has buscado, en la hora de la muerte, él vendrá a que te vayas con él para siempre. Por lo tanto, termino diciendo, el demonio existe. El demonio actúa. Pero el demonio solo muerde al que se le acerca. Por lo tanto, tengamos la sensatez de no acercarnos al demonio, no darle entrada en nuestra vida, para que en la hora de la muerte no venga él a buscar. ¿Lo van a asustar con cartelitos? ¿Qué tontería de cartelitos? A mí no me asusta nadie. Anda ya, yo no hago caso del cartelito. Muy bien. No hago usted caso del cartelito. Siga usted a 120, toda la curva, puente hundido, al agua. ¡Al agua! El cartelito no es para asustarle, es para avisarle. Oiga usted, carretera cortada, puente hundido. No quiero usted hacer caso. Es su problema. Allá usted, allá usted, se va a encontrar con la verdad. Por no hacer caso. Porque ya este mismo, que le hice esta objeción, le dije, usted no quiere hacer caso del aviso. Bueno, allá usted, usted verá, pasado mañana se enteró este hombre. En cuanto se muera se entera. En cuanto se muera se entera. Lo dije yo. Pasado mañana. En total, cuatro días que vivimos, y le dije estas palabras. Pasado mañana se entera usted si es verdad o no es verdad lo del demonio.